¿Por qué sector? En el caso de que fueras elegido intendente, ¿cuáles serían las primeras cosas que harías? Difícil. Caminando por el departamento, uno de los que más veo hoy día es una pobreza que ha aumentado considerablemente, producto de políticas nacionales, obviamente, que hace que al vecino se le haga muy difícil llegar a fin de mes. Me pasó que en una familia hay casos en que deben tres o cuatro boletas de la luz o del gas y es una situación complicada y compleja. Me parece que el pedido real de las personas y lo que están queriendo en este momento es trabajo, fundamentalmente, para poder afrontar los gastos diarios que le ocasiona su forma de vida y para sus hijos. Entonces vos, ¿cuáles son tus medidas bien concretas? A ver, uno trata de analizar el territorio y de ver lo que está pasando nosotros en La Paz. Por ahí no podemos decir que voy a... mentiría si digo que voy a traer fábricas o voy a traer algo que por ahí es difícil concretarlo, por el sector donde vivimos. Pero creo que el cooperativismo es una de las soluciones importantes para el departamento que ha funcionado en varios departamentos y es necesario que en La Paz se reactive para generar fuentes de trabajo. ¿Sos vecino de La Paz? Soy vecino de La Paz, soy nacido en La Paz, nací en el hospital de aquí, en el año 1980. Después estuve hasta los 13 años por una enfermedad de mi padre. Mi padre también trabajaba en el banco y nos fuimos a vivir a diferentes lugares. Viví en Santa Rosa, viví en La Consulta donde terminó la secundaria, en San Carlos, en Tupungato, en San Luis, en San Martín. Así que he recorrido. ¿Qué te pide el vecino? Más allá de que te pide trabajo, pero vos conocés y estás caminando el departamento porque quedés a intendente. ¿Qué te pide? Fundamentalmente la gente, además del trabajo que es un pedido recurrente, lo que pide muchas veces es la transparencia y la honestidad en el manejo de los fondos públicos. Que si llegase a ganar, que por favor me rodee de gente confiable y que tenga ganas de trabajar y que hagamos un departamento inclusivo. Que sea un departamento para todos los vecinos y no solamente para una facción. Yo siempre lo digo, yo no soy el candidato al odio. Trato de, todos los días, a veces cuando me dicen cosas, de guardármelo para mí porque yo no estoy para acumular odio, ni venganza, ni rencor. El mismo tengo una excelente relación con el intendente, de la cual somos muy amigos. Nuestra familia es un amigo. Con los compañeros que van peleando conmigo en una lucha partidaria también tengo una excelente relación. Soy una persona que no trata de dividir, sino de sumar. Y bueno, en la política es así. Uno tiene su ideología y su idea y la trata de defender. Y si me toca ganar, haré lo mejor por el departamento. Y si me toca perder, daré la mano y felicitaré porque es lo que corresponde y porque la gente ha decidido eso. Y desde tu puesto de trabajo, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo ves la gente? Es complicado. Está complicado. La gente cada vez más endeudada. Como te digo, no se toman ya mucha cantidad de préstamos para hacer alguna actividad, sino muchas veces se toma para tratar de parir un poco la crisis y de afrontar otras deudas que se tienen. Y la verdad que se ha tornado delicada la situación. Yo creo que a nivel nacional, no solamente a nivel departamental. Bueno, aquí se nota bastante porque el pueblo es chico y hay cosas que uno las puede ver porque los vecinos los conocemos y están en la esquina de nuestra casa, ¿verdad? Totalmente. Te quedan 20 segundos. ¿Por qué te tiene que votar el vecino de La Paz para que vos seas intendente? A ver, votarme no hay una explicación de por qué me tiene que votar. Yo tengo mi propuesta, tengo mis ideas, tengo gente que trabaja conmigo, un equipo. Trato de ser lo más coherente posible entre lo que digo y lo que hago. Me gustaría realmente tener una oportunidad. El peronismo hace 24 años que no gobierna el departamento. Yo creo que por errores nuestros muchas veces se nos ha escapado y creo que es hora de un cambio en La Paz, de un nuevo proyecto, de una nueva forma de ver las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.